Muy buenas noches a todos, académicos, compañeros de la facultad, alumnos, amigas y amigos. Como género, la caricatura es objeto de creciente interés entre estudiosos de disciplinas muy diversas. Desde la perspectiva de las artes plásticas, las comunicaciones, hasta de la salud, la caricatura tienta reflexiones realmente provocadoras. Los científicos políticos y los estudiosos cercanos a las ciencias políticas se enfocan en la influencia de la caricatura en la factura de opinión y en su poder de reflejar visualmente los debates sociales y políticos que discurren en la comunidad. Carmeno Delgado Sintrón, numerado fundador de esta acta, se lanza hoy a nadar en esa sala. Me consta que es un proyecto que ha mantenido en el truitero por muchos años. Buenas recanas. Qué bueno que por fin ha encontrado cauce en la agenda siempre tu vida del autor. Pero el Juntelete es también un reconocimiento al buen tino de la hermana Academia Portorriqueña de la Historia que adelanta aún dentro de sus recursos magros una agenda editorial que rebasa los proyectos institucionales de la Academia y cubre iniciativas de sus miembros, como es esta del doctor Delgado Sintrón, quien es también numerario de la Academia de la Historia. Aplauso a esos gestos, sobre todo en hora del colapso de uno de los proyectos editoriales más importantes que Puerto Rico visió nunca, que parecía galvanizado hasta hace apenas unos años. Para la presentación del libro del doctor Delgado, la Academia ha invitado a la doctora Floeth Geora, miembra del claustro de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Acto seguido, procederemos a la presentación a cargo de la doctora Geora. Luego de recibir la presentación, el doctor Delgado reaccionará, dicho él, brevemente. Al concluir la reacción del doctor Delgado, la Academia les convida a todos a un vino de honor. Bienvenidos a este acto. Buenas noches a todos y todas. Mi presentación se titula, Historia de deformidades perfectas y la imposibilidad de la segunda muerte. Es un gran placer compartir con ustedes en ocasión de la presentación del libro de nuestro estimado lado colega, el doctor Cabrero Delgado Simón. Lado, 100 años de caricaturas políticas puertorriqueñas, 1898 al 1998, la caricaturización del proceso político, editado por José Carvajal en una edición bilingüe y anotada. El pretexto de trabajar un tema tan fácil siempre es bienvenido. Con lo cual agradezco a la Academia Puerto Riqueña de Jurisprudencia y la Educación y al profesor Delgado la invitación a presentar este libro. No quiero comenzar la presentación del libro del profesor Delgado sin antes mencionar aspectos selectos de su carrera que explican la riqueza y profundidad de su más reciente contribución a la de Puerto Rico. La pasión del doctor Carmelo Delgado por el interfaz del derecho y la cultura se evidencian en sus cátedras en torno a Historia Constitucional de Puerto Rico, Derecho y Literatura y Cinematografía y Derecho, entre otros, en nuestra Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Es, además, miembro de la Facultad Graduada del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, fue director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña, presidente de la Fundación de las Humanidades, miembro de la Junta de Directores del Ateneo Puerto Riqueño y actualmente es miembro de la Junta de Síndicos del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Es académico del número de la Academia puertorriqueña de la Historia, Academia puertorriqueña de la Lengua Espanola y Academia puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, de la que fue durante años director ejecutivo, secretario general y editor. Podría continuar con mencionar otros aspectos de la carrera destacada del profesor Delgado, pero no quiero abrumarlos más de la cuenta. Vayamos ahora a lo que nos consiste en esta noche, la presentación del libro Cien Años de Caricaturas Políticas, justo aquí tiene más. En el clasero de crear este libro de historia, el profesor Delgado oscila elegantemente entre diferentes llamados. Por un lado, oye el llamado de Charles Baudelaire para hacer, y cito, una obra gloriosa e importante sobre la historia de la caricatura en sus relaciones con todos los hechos políticos y religiosos graves o frívoros relativos al espíritu nacional o a la moda y que han agitado a la humanidad. Y por otro lado, está atento a las advertencias provenientes de la cultura popular en África en torno a la existencia de dos muertes, en particular la muerte definitiva, que es la muerte. La primera muerte trata de la desaparición física, mientras que la segunda trata de cuando se desvanecen los recuerdos, memorias, y historias de todos aquellos y aquellas que fueron contemporáneos de alguien que ya partió. Con este libro, el profesor Delgado adapta el llamado de Baudelaire al contexto puertorriqueño y, como buen historiador, posibilita la segunda muerte de un legado de caricaturas políticas mientras que, de lo contrario, hubiera pasado fácilmente, admitido el fin. De entrada, el libro nos muestra una labor incominable y exhaustiva de investigación histórica que contextualiza el desarrollo de las caricaturas políticas de Puerto Rico en una historia más larga proveniente de múltiples genealogías desde fines del siglo XVI en Italia y haciendo un recorrido posterior con Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos, aunque haciendo alusión a manifestaciones más tempranas de los egipcios, antiguos, griegos y romanos. El libro no sólo provee un análisis de la importancia del arte de las caricaturas, sino que ofrecen una discusión teórica, solidificados a la luz de debates como aquellos desplegados en los escritos de Ernst Criss, Ernst Umbridge, Albert Shaw y Laurence Stryker, entre muchos otros. El libro va más allá de una mera labor de recopilación y sitúa la producción de caricaturas en un arco multidisciplinario amplio que posibilita apreciar su relevancia y valor a las redes futuras. De esta manera, es una contribución crucial a la conservación del legado de este género de expresión artística y política de Puerto Rico. Según expresa el profesor Deilado, y cito, es mi interés que el lector, además de disfrutar de las caricaturas, se inicie en el conocimiento teórico, científico y la dinámica histórica y sociológica de esta gráfica satírica, pues permitirá un juicio más informado, un mejor entendimiento y una comprensión cabal. Cierro cita. Como parte de exponer y dialogar con los múltiples acercamientos teóricos e históricos a la caricatura, el profesor Delgado nos ofrece una discusión extensa de lo que entienden son las condiciones principales de la caricatura. Discute 45 condiciones, así que necesariamente cifraré en aquellos que considero más paradigmáticos. Uno de los hilos temáticos recurrentes en la definición de la caricatura es el proceso de revelar una verdad subyacente, que la caricatura desenmascara a través de representar una perfecta desvolguridad. entendida como el desfaz entre una representación realista de un sujeto y otra que opera en el terreno de las desemejanzas. Es precisamente en la transgresión de la deformación que se obtiene, y cito, la verdad de lo representado y permite la desmitificación y el desmonte de lo caracterizado, logrando entrever su esencia. Cierro cita. En palabras del profesor Delgado, cito, el propósito y fin de esta forma de arte es desenmascarar, descubrir, desnudar, sentimientos, acciones, ilusiones y deseos. Es por su conducto que podemos entender lo que ocurre. Cierro cita. Sació, se llama, el acto de caricaturizar con el ejercicio de la libertad de expresión que tocaba a los cimientos de regímenes opresivos y autoritarios. Al estar abocado al desenmascaramiento de verdades subyacentes, se dirige a la subversión del orden establecido. La caricatura, como resultado, interpreta que tiene un efecto profiláctico. En la medida que, cito, el humor y la comicidad se usan como armas para conseguir impactar la sociedad y mejorarla. Cierro cita. La agresión de la caricatura cumple una función social de interés público en su búsqueda de sanidad. El profesor Delgado también hace hincapié en la caricatura como fuente de logía. En tanto, plasma, y cito, los sesgos ideológicos del caricaturista y ofrece el pulso del estado y ánimo de la opinión pública, cierto cita, de la sociedad y lo representado en las caricaturas. La caricatura posee valor patrimonial. En tanto, materializa visualmente las emociones, los sentimientos y valores de la humanidad y posibiliza de tal manera la comprensión del, y cito, momento impolítico y los complicados hechos históricos que destaca. Al igual que permite la transmisión de sus valores a otras sociedades. Son retratos de los ideales de una sociedad que representan los mores y las cuestiones más asendradas de la sociedad. En cuanto a cómo opera el proceso de significación de la caricatura, el profesor Delgado sostiene que el código contenido en una caricatura, y cito, nos transmite un mensaje sobre el representado y el proceso en que está inmerso. Es por ello que únicamente los contemporáneos que conocen íntimamente la realidad social y política pueden entenderla en toda su plenitud. Los demás lo entienden por el estudio de esa realidad. El código transmitido de la revista al lector permite un entendimiento real de una situación real. Cierro cita. En sus entramados simbólicos, los caricaturistas se ven como portavoces del pueblo, cuyas caricaturas, cito, están codificadas y son descifradas por los contemporáneos que los entienden a la perfección. Cierro cita. Como pueden ver, el profesor Delgado nos ofrece un amplio acercamiento a la historia de las dudas, y reúne una colección que será objeto de estudios posteriores de importancia para la interpretación y reinterpretación constante de la historia portavoz. Por mi parte, en lo que prosigue, quiero hacer unos apuntes mínimos, para nada exhaustivos, de algunas preguntas y dilucidaciones que me suscitó la lectura de este libro, tan evocador y su ocasión. Algunos relacionados con los debates tan controvertidos y destacadores que han surgido a raíz de los sucesos recientes en París. En el libro del profesor Delgado, tenemos una tensión muy fértil entre dos planteamientos definitorios de la caricatura. Por un lado, está la visión de la caricatura como marcada la revelación de verdades y la transgresión de regímenes autoritarios. Y, por otro lado, como fuente de ideología que plasma los sesgos discursivos de una sociedad. Esta tensión puede ser examinada desde diferentes ámbitos. Por mi formación coestructuralista y de estudios culturales y de historia del arte, tengo ciertas diferencias y diferencias con esta teorización de la caricatura. Veamos. Para empezar, está la pregunta controvertida de si en efecto existe una verdad en el fondo de una representación. Es decir, si la representación contiene de manera esencialista un significado único, universal y trascendental, aunque esté sujeto a un proceso de descubrimiento historiográfico hacia el tiempo. Esta premisa de que existe una interpretación verdadera que corresponda a la esencia de un evento o una representación ha sido cuestionada desde aproximaciones postestructuralistas y desde los estudios culturales que plantean que toda pretensión de la esencia interpretativa es inestable, dada la indecibilidad intrínseca del lenguaje y la representación. Cualquier acto de interpretación es inmanentemente ambiguo, en la medida en que el significado no es una representación convencionalmente contradictorios que se intersecan en una representación. Las interpretaciones equivocas y la descontextualización señalan la naturaleza arbitraria y mediada de la construcción del significado a través del lenguaje. Todo discurso humorístico, incluyendo el discurso de la caricatura y sus significados dependen de la construcción conjunta de los participantes, tanto el caricaturista como sus audiencias. En el contexto de caricaturas racializadas, Stuart Hall plantea que la agresión simbólica de convertir una persona o un grupo en una otredad a través del humor y los estereotipos de la caricatura racial no pueden ser comprendidos fuera del contexto de la creación y versión del grupo. Es decir, son precisamente esos procesos de agresión los que constituyen una poesión identitaria. El humor compartido crea solidaridades sociales que en el proceso de identificar sujetos sociales con subjetividades afines también construyen espacios de exclusión y otredad. Algunas caricaturas pretenden incluir a algunas personas en un humor compartido mientras excluyen a otras. Aunque el humor puede ser solidario y sensible, muchas veces reivindica prejuicios preexistentes en vez de invocar una subjetividad de humor democratizante e inclusiva. De esta manera, el humor puede generar espacios de identificaciones contradictorias que coexisten. Aunque cuento con el profesor delgado en que caricaturas que transgreden las estructuras y discursos autoritarios de un régimen pueden ser profilácticos o calladores. Igualmente entiendo que pueden haber caricaturas que replican los valores racistas, sexistas o racistas que marcan relaciones de poder desigual en un contexto social. Como resultado, me inclino hacia el lado de la definición de la caricatura del no delgado como un proceso sesgado ideológicamente al cual le añadiría el lenguaje de construcciones de verdades, unas en competencia con otras o unas más hegemónicas que otras más invisibilizadas. La caricatura, en vez de tratar del descubrimiento de verdades, nos sitúa frente al proceso contencioso de las construcciones de verdades por diferentes actores sociales. En los eventos e imperdonables acontecidos en París en torno a la revista Charlie Hebdo, vemos cómo se articuló el conflicto como un choque civilizatorio. Clash of Civilization Entre, por un extremo, la democracia occidental caracterizada por la libertad de expresión, el humanismo secular y, por el otro extremo, la blasfemia, la islamofobia, la intolerancia religiosa y la insensibilidad y los males de la democracia y el secularismo occidental. Se ha pretendido representar a la revista Charlie Hebdo como un equal opportunity caricaturist. Pero el historial no es tan inocente ni neutral. Gary Young contextualiza bien el conflicto. Aunque claramente se trata de una transgresión al principio de la libertad de expresión, cito, todo el país, incluyendo Francia, ha limitado a la libertad de expresión de la libertad de expresión. En 2005, Le Monde fue found guilty of racist defamation against Israel and the Jewish people. En 2008, a cartoonist at Charlie Hebdo was fired after refusing to apologize for making anti-Semitic remarks in a column. And two years before the Danish paper published the cartoons of Mohammed in 2006, it rejected one's offering a lighthearted take on the resurrection of Christ for fear they would provoke an outcry. Far from being sacred, as some have claimed, freedom of speech is always contingent. All societies draw lines that are ill defined, constantly shifting and continually debated about what constitutes acceptable standards of public discourse when it comes to cultural, racial, and religious sensitivities. The question is whether those lines count for Muslims too. Más aún, Francia, un país con una historia colonial con dignidades racializadas y discriminatorias se hacen sentir en las entrañas de la metrópolis, tiene una relación muy conflictiva con las poblaciones provenientes de las ex-colonias, particularmente de ascendencia islámica, que fueron punta de lanza en los procesos de desmantelamiento del imperio francés. Síntoma de los resentimientos históricos es que en el 2005, Francia pasa una ley sobre Colombia, cuyo artículo 4 requería que los maestros de escuela superior enseñaran los valores positivos del colonialismo, particularmente en el norte de África. Esto sería análogo a que en Estados Unidos se pasara una ley para que se representara positivamente la historia de la esclavitud. Aunque luego en el 2006 se revocó dicho artículo, la ley ilustra las continuidades profundas de las genealogías de dominación colonial que se resurgen en el redibujo de las líneas imaginarias para distinguir de manera mariquea las civilizaciones. Como bien plantea Gary Young, y cito, hoy es el aniversario de la abierta de Guantanamo Bay. Given the recent release of the U.S. Torture Report or France's role in resisting the up change during the Arab Spring, many of those who claim that this is a battle between liberty and barbarism have a foot in both hands. Mientras grupos marginados sigan siendo el objeto repetido de caricaturas estereotipadas precisamente por ser marginados, la pregunta difícil que me ha planteado este conflicto en París ha sido el uso imperial y propagandístico de la consigna de la libertad de la expresión trazado del clash of civilizations. Por tanto, aun coincidiendo con el profesor Delgado en que la libertad de expresión es centrada a la definición de la caricatura, entiendo también que la libertad de expresión puede ser apropiada y desplegada de maneras contenciosas que replican lo peor de nuestras historias ofensivas. En esta línea, Gillian Woodlock sostiene que The Coombe Wars indicate that graphic art moves as a commodity in a global market across various econo, ethno, and idioscapes, but at the same time they are a cautionary reminder that difference is not transcended or resolved in these transits, and visual images are processed within vastly different communities of interpretation and easily coopted as propaganda. Cierto cita. Un de esos que en particular me ha intrigado en el debate sobre caricaturas en contra de grupos o personas marginadas ha sido el desarrollo de la noción de un-lafter, por Michael Billing. Entendido como, y cito, a display of not laughing when laughter might otherwise be expected, hoped for, or demanded. Por lo cual, un-lafter puede ser socialmente poderoso y significativo en la lucha de formas discriminatorias plasmadas en caricaturas. El libro del profesor Delgado contiene ejemplos excelentes de caricaturas que se apropian de estereotipos fascistas, como lo son muchas de las caricaturas de Estados Unidos que dilucidan el contacto colonial en el contexto de políticas sociales. Independientemente de las intencionalidades de los caricaturistas, dichas representaciones están sujetas a la interpretación de sus receptores, los cuales pueden participar de las premisas resistas de la iconografía visual de la caricatura o sentirse ofendidos y silenciados ante la misma. La dificultad estriba en distinguir cuándo una caricatura es subversiva y cuándo es opresiva, dada la ambigüedad inmanente del lenguaje y situación. En otras palabras, ¿cómo sabemos si una apropiación de un estereotipo racista o sexista, por ejemplo, es una apropiación subversiva que transgrede los imaginarios dominantes o, sinueramente, reproduce las premisas racistas o sexistas subversivas? El humor a veces puede implicar una crítica social o ser cómplice de formantes en la cultura visual o ser indistinguible de uno que el otro. Para Amy Adler, a quien le preocupa la censura de apropiaciones activistas de iconografías discriminatorias y defiende el uso de estereotipos racistas y sexistas u otros en el arte como parte de hacer una crítica social, entiende que, y cito, el libro del profesor Vegado, nos sitúa inevitablemente en el corazón de todos estos debates fascinantes. Sin duda, provocará controversias necesarias y saludables en las discusiones neurálgicas de la libertad de expresión y la historia de la caricatura. Su libro suscita preguntas importantes que invitan a represar nuestros posicionamientos teóricos y políticos. Puede pedir más de un historiador de la envergadura del profesor Delgado sin ser injusto y quizás incluso discriminatorio. Gracias, Salmero, por escribir este libro con tanta dedicación y amplitud multidisciplinaria de intereses. Y, sobre todo, gracias por darme la oportunidad de pensar en temas que tanto me apasionan. Saludos a todos ustedes. Me entero que tengo que hablar y reaccionar por órdenes del señor presidente de la Academia Puerto de Jurisprudencia y Legislación, el decano emérito Antonio García Padilla. Con nosotros está el señor presidente de la Universidad de Puerto Rico y nuestra decana de la Escuela de Derecho. Agradezco la asistencia de todos ustedes. Tengo que decir que la pieza oratoria que ha articulado la profesora Chloe G. Horas es sumamente interesante. Me pondrá a volver a estudiar el tema y a volver a pensarlo otra vez. Quiero también indicar que entre nosotros se encuentra el presidente de la Academia Puerto Riqueña de la Historia, decana de todas las academias, y que es, además, historiador oficial de Puerto Rico, el profesor Luis González Val. Gracias a la visión de la Universidad de la Academia de la Historia y de la oficina del historiador oficial, es que se publica esta obra editada por Puerto el señor Carvajal. Es una edición muy de lujo, mucho más de lo que yo pensé que podíamos hacer. Trabajé en esa obra desde 1980, cuando era director de la Biblioteca de Derecho, y Antonio García Padilla estaba de decano de la escuela. Y a través de los años, pues, recopilé y escribí. No tengo reacción alguna a la monografía, a la excelente monografía que la profesora G. Horas ha leído. Sí pedirle copia para después estudiarla y agradecerle a ella. Colocar en ella las preocupaciones que actualizan el libro, colocándolo como una pieza y un objeto en los ojos y los problemas y las controversias que han suscitado en París por las publicaciones de la revista Charlie Hebdo, y la importancia que los caricaturistas tienen en el devenir de los pueblos. Muchas gracias a todos ustedes. Mis saludos coordinados. Como les decía al comienzo, la Academia les invita a todos a un vino de honor. Muchas gracias por estar aquí. Aplausos. 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 Aplausos.